Hola que tal, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bon dia, boa tarde, boa noite, visit Dauri, good morning, good afternoon, bueno, como saben yo transmito en español así que, me pierdo mucho lo que es el build de una summoner soporte, de una summoner donde una puede tanquear y aguantar los golpes mientras hay un pkw, evento, castle sif y todo lo demás, aquí les dejo lo que es los stats, coloco una mayor defensa, aquí y aquí, aquí bueno acá no coloco lo que es el damage porque con las nuevas alas level 4, viene a ser como las conqueror, así que esta opción de la dimensión wings, en lo que es damage, no viene a casa porque solamente son exclusivas para la dimensión wings, ¿no? este, la dimensión wings, en son 13, son obsoletas, no pierdan, no pierdan puntos aquí, tontamente, ¿no? y bueno, aquí lo que es la build que estoy colocando, ya un level demasiado alto, son 988, como saben muy bien, el nivel más alto es 1000, la de level, la de level, la de level por el momento es el nivel más alto, y bueno, aquí vamos a colocar los puntos, siempre colocamos, así que vamos a llenarlos juntos, ¿no? Gracias. 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 Gracias . 4 sockets que puede aplicar pero esto ya lo dejó a la precisión de cada uno y acá las dejo con la opción aquí le coloco la energías las TPU el reflect la vitalidad y el estilo de protección que me quiero gracias 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 observemos como pueden observar mi velocidad se redujo 50% no me puedo mover me muere como papel también tengo poca HP pero es prácticamente eso volvemos a probarlo que tanto nos ayuda se crea un buff vamos a mover y se muere no acá les voy a poner para que vean también porque no tienen que colocar otra cosa no vamos a ver el cooldown obviamente que para duelos no me va a servir pero para un evento lo que hace el PIB o ARCAWAR es muy, muy, muy buena se negrea se pone negro y bueno y bueno esto también es como parte de que de que esto funciona como si fuese un RTL de parálisis se vean acá en el caso del RTL de parálisis el chance de de bajar el movimiento de speed del objetivo y toda habilidad de recuperación de HP es de un 90% osea que no te deja ni curarte no así que es un una parte muy buena porque una no te deja mover 50% ya tienes ya no se va a mover ahora en lo que es un en un este en un evento mire SP acá acá a ver ataque acércame lo estoy atacando y ustedes están viendo que yo ni siquiera me recupero y gracias Gracias. Gracias. Gracias.